Gracias por venir. A ustedes. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien. Chicos, ¿me acompañas? Estamos en vivo en directo para Crónica. Hay siempre un antes y un después. ¿Vos en algún momento pensaste que esto te podía pasar? No, la verdad que no, nunca lo pensé. ¿Viste que siempre hay un dicho que no hay mal que por bien no venga? Exactamente, exactamente. Y bueno, así es como le fue a ellos y como me fue a mí. Gracias a ellos, hoy juego. Te digo que hoy por hoy verte personalmente es mejor que por televisión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien, bueno. Re buena factura. Gracias. Ahora sí te dejo en las manos de dos compañeros que son señores, Carlos Álvarez y Gustavo Chapur. ¿Me das un besito antes? Gracias, eh. A vos. Hasta luego. Bueno, y así es, finalmente aquí está, en vivo, en los estudios de Crónica Televisión, Javier Basterrica. Bueno. Yato, una figura mediática, ¿eh? Sos una estrella, una celebrity. No, muy lejos de eso, muy lejos de eso. Sí, acá tenemos mujeres muy sensibles de que has llegado vos, ¿eh? Ah, sí. Sobre todo nuestra compañera Claudia y todo eso. Te pido, por favor, no te la lleves porque es la única que tenemos así como cronista, ¿viste? Esa no la robe, dejala para acá. Ahí está. Claudia, la chica que te hizo... Ahí está, ¿ves? ¿Cuál? Claudia. Ahí la tenés, mirá. Sí, sí, sí. Ya la tenés. Linda mujer. Sí, linda mujer. Linda mujer. Bueno, cayó otra, entonces. Por eso te estoy diciendo que no te la lleves porque, bueno, nueva víctima. Se ve en las redes sociales cierto machismo que dice, bueno, viene a hacer justicia de alguna manera en un país donde hay tantas minas vividoras. Bueno, viene a hacer justicia Javier Basterrica, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Porque sos o no un vividor. Me he gastado fortuna en una mujer y nunca estuve... ¿Cuánto llegaste a gastar, por ejemplo? Y saliendo, más de 70 mil pesos por ahí, bueno, con Adrián más o menos, pues, y una noche me gasto, no sé, 20 mil y dejo 8 mil de propina, ¿entendés? Hoy tenés, no tenés un look de polista, tenés más look de ganadero. A ver, levanté un poquito el pantalón. Si vemos, ahí está, ¿ves? Son de primera marca. Sí. Ahora... Tenés una marca predilecta, obviamente. Por supuesto, aquí a consumo, más que champán, más o menos, pero... ¿Ah, sí? Ahora, escúchame, el blanco, ¿tiene algún símbolo para vos? La verdad que el blanco es excelente porque como soy alto se lo hace mucho mejor y aparte me gusta el blanco, es uno de los que más llevo conmigo. ¿Es verdad que tenés 93 pantalones blancos? Ahora pasé a tener 120, 103, 112. ¿Pero que hay conflación? ¿Eh? ¿112 pantalones blancos tenés? Hoy me compro, hoy me compro. Se habló mucho del tema de la dentadura. Ah, ¿viste? ¿Qué pasó? Ahí, muéstralo, muéstralo porque... No, 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 no. No, 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 porque está muy bien hecho eso. No, fue por canje. ¿Fue por canje en serio al final? Igual te dejó un poco de seseo, se nota. Sí, un poco, o sea, por el tema de... No sé si ya antes hablabas así o... No, 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 no. O sea, grabó. Acá arriba tengo como unas cositas que... Claro, ¿y el pelo es planchado o es así natural tuyo? Con formol. ¿Sí? Planchado. ¿Hubo una aclaración en el pelo o es tu color? No, no, es una... Hay unos reflejos, ¿no? Hay una pavada que me hicieron antes, ¿no? ¿Y alguna vez en alguna relación alguna mujer te dijo a vos que le atraía a ella de vos? Lo dijo Adrián hace poco. ¿Qué dijo? No, bueno, pero... ¿Qué dijo? No, 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 eso no. Ahí está escrito. Ah, ¿el secreto? Ahí está el secreto. O sea que vos tenés secretos bien guardados. Exactamente. Perfecto. No, pero, o sea, estás dotado de alguna virtud, digamos. Sí, menos de lindo todo. Ajá. ¿Y cuánto mide esa virtud? Claro. Bueno, este... Bueno, más o menos. No, mide, 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 mide. Pero... No, nada, a ver, bien, a ver, tranqui. ¿Estándar? ¿Pero qué es tranqui? ¿Eh? ¿Estándar no? No, no. No, estándar, ¿sabe qué? No, normalmente, viste que se habla de 15 centímetros sería como una barrera. Dicen que, viste que hay un pene macho y un pene hembra, ¿no? Este, más de 15 centímetros es un pene. Menos de 15 es una pena. Claro, exactamente. ¿Entendés? Entonces, en este caso, digo, mucho más. No, obviamente, el bocadillo porque sos un especialista, vos. Por lo que estoy escuchando, digo. Por lo que estoy escuchando, si no, realmente... Bueno, lo dijo él. Sí, no, obviamente. Obviamente. Él fue el que cabezó. No sé por qué nos llevó a esta conversación. Nosotros la envidia, en realidad. Obviamente, ya lo acabo de decir. La envidia, claro. La envidia. No tenemos ni eso ni billetera, nada. Exactamente. Billetera sí tenemos. No hay nada adentro, pero tenemos. Y los dientes son nuestros. Eso sí. Sí, por ahora sí. Javier, ahora que te veo de cerca, porque siempre te vi en pantalla, parecés el hermano flaco de Eva Ludueña. Me encanta. No sé si te lo dijeron alguna vez. No, 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 la verdad no. Igual no tengo mucho a Eva, pero... Pero no tiene como un aire... Sí, sí. El hermano flaco, se diga. ¿La última vez que tuviste sexo? Ayer. 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 ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo All the Night? ¿All the Night? Chao, hasta luego. Bueno. No. 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 ¡Gracias!